¿Sufres constante dolor? ¿Te sientes rígido y menos flexible? ¿Estás menos activo que antes? ¿Tienes problemas de movilidad, hinchazón o entumecimiento? Imagina si la solución a tus problemas fuera tan sencilla como recostarte mientras recibes un innovador tratamiento directo en tu hogar. Presentamos el sistema de masaje Remedy de EasyWell, que ofrece increíbles beneficios terapéuticos para mente y cuerpo. Primero, sentirás la terapia vibratoria en todo el cuerpo, una sensación de alivio increíble que dibujará una gran sonrisa en tu rostro. Mira cómo los 10 motores vibradores mueven las cuentas. La terapia vibratoria estimula los sentidos y se siente muy bien. Además, ayuda a activar el flujo sanguíneo, aliviando músculos y articulaciones al reducir la inflamación, lo que ayuda a la movilidad en general. Después, el calor infrarrojo penetra para calmar y relajar el cuerpo, reduciendo el dolor y la rigidez. Después, sentirás una suave ola de calor calmante que consentirá a todo tu cuerpo. Las tres terapias ayudan a producir endorfinas, lo que te hará sentir más feliz. El secreto está en su espuma de poliuretano con suave felpa, diseñado para acunar tu cuerpo y hacerte sentir que no hay gravedad. Remedy es una tecnología única en el mundo al combinar los beneficios terapéuticos de la vibración de su superficie con el masaje shatsu de tejidos profundos y el calmante calor infrarrojo. Es una triple fusión de experiencias que hace que tu salud corporal mejore notablemente. Tu compra incluye la espuma de poliuretano antigravedad, las terapias vibratoria, infrarroja y ultra shatsu, la almohada shatsu desmontable y control remoto. Mientras más pronto ordenes, más pronto tendrás en casa el sistema de masaje Remedy y podrás disfrutar del gran alivio del dolor, la rigidez y el estrés. Ordena ahora mismo.